Muy buenos días y ya le damos la bienvenida para empezar hablando de política al Ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, buenos días, muchas gracias. Ministro, en las últimas horas el Intendente Walter Zimmer dice que espera su visita. ¿Qué le parece la prisión de Zimmer? Una injusticia. Yo iba a ir el viernes pasado y no pude visitarlo en la cárcel como modo de manifestar mi apoyo ante la injusticia. La jueza argumentó que está en prisión por delito continuado. Bueno, yo discrepo, pero no importa. Yo respeto las decisiones de la justicia, pero también me manifiesto. ¿Cómo le cayó el procesamiento con prisión de su ex compañero de gabinete, Fernando Lorenzo, sin prisión? Mal, ¿cómo me va a caer? Yo también me solidaricé y me solidarizo públicamente con Lorenzo, con Caloria, obviamente. De la misma manera que con CIM. Yo les hice llegar esa solidaridad a través de mensajes y eso, pero ahora que tengo la oportunidad, gracias a ustedes, salir al aire y decirla públicamente es importantísimo. En este año electoral son hechos que evidentemente no pasan desapercibidos o no pasarán desapercibidos en la campaña. ¿Usted cree que impactan en el electorado este tipo de hechos? Puede, puede ser que impacten o puede ser que refuerce también la militancia y el electorado propio. Usted formó políticamente la CAP-L. ¿Cómo está su grupo de militancia? Está bien. Somos un grupo relativamente pequeño dentro del Frente Amplio. Bueno, tenemos compañeros en el Senado, en la Cámara de Diputados, en algunas dependencias estatales, quien habla está en un ministerio. Y estamos trabajando y preparándonos para las jornadas electorales que se vecina. En este caso ya de inmediato estamos a menos de 60 días de la interna de junio y la compañera ha trabajado en eso. ¿Y de dónde se siente más cercano? Le digo porque hoy hay como bloques dentro del Frente Amplio. Está por un lado el MPP, el Partido Comunista, el Grupo de los Ocho, por otro lado el Frente Libercereño. ¿Y dónde se ubica la CAP-L? Nosotros nos llevamos muy bien con todos los sectores y hace poco nos invitaron a ir a las reuniones del Grupo de los Ocho. Y estábamos yendo. Hoy hay una reunión, pero yo no voy porque tengo otros compromisos, pero hay Rosadilla y Nicolás Pereira y el martes pasado fui. ¿Quiere decir que está cercano con el Grupo de los Ocho fundamentalmente? No, no, yo no quiero decir eso, quiero decir que estamos concurriendo ahí tratando de ver si hay condiciones para formar una cosa conjunta, pero no nos cerramos al diálogo con nadie. Nos llevamos muy bien con todos. Somos una chica muy pretendida en el barrio. La última encuesta da de cifra, al menos, da bajando un punto en relación con febrero al Frente Amplio. Lo ubican el 44% y subiendo al Partido Nacional el Partido Colorado. La oposición reunida está superando al Frente Amplio. ¿Cómo observó esa encuesta? Si es que la observó, si es que la analizó. No, no la observo, no pierdo el tiempo mirando encuestas. ¿No son un insumo para ustedes? Muy genérico, pero estoy rodeado de compañeros que sí pasan todo el día mirando encuestas. Se van a volver locos. Ya están medio locos. Esto les agrega un poco más de locura, dice usted. Sí, yo tengo otras cosas para leer y de las que ocuparme. Además, las encuestas pueden ser engañosas, tanto cuando dan bien como cuando dan mal. Cuando dan bien la gente se apoltrona. Las encuestas dicen que vamos a ganar. Nadie milita. Muy poca gente se tiran a dormir la siesta y cuando se está perdiendo todo el mundo se agarra la cabeza. Entonces lo que hay que hacer es lo que seguimos siempre nosotros. Trabajar mucho, militar mucho, no darle al partido ganado nunca, no darlo perdido tampoco nunca. Y el pueblo responde. ¿Considera que le hace bien a la fuerza política frente amplio dos candidaturas, como es el caso de Tabaré Vázquez y Constanza Moreira? Bueno, yo nunca me opuse a la pluralidad de candidaturas, ni tampoco, por ejemplo, en las intendencias, ni tampoco, me parece que sí, que hacen bien al electorado fundamentalmente. Usted ha tenido un cruce particular con la senadora precandidata Constanza Moreira. ¿Fue bastante duro con ella? Cuando ella habló del rol de las Fuerzas Armadas, la trató de ignorante. Sí, creo que ignora mucho de las Fuerzas Armadas. No tiene nada de malo. Yo ignoro cantidad de cosas de sociología y de politología y de física nuclear. ¿Cuál es el problema? Bueno, pero tratarla de ignorante es como dar un paso más. Sobre cuando se abarcan temas de los que no se conocen mucho, no se ha estudiado mucho, y se dicen cosas con las que uno no tiene por qué descrepar porque son sencillamente desinformadas. Es difícil discutir. Pero no ha sido históricamente una propuesta del Frente Amplio la necesidad de reducir las Fuerzas Armadas, reducir su presupuesto. En los hechos el presupuesto de las Fuerzas Armadas ha ido en reducción. La campaña electoral del 2004 que condujo a la victoria por primera vez en el país, prometió a la ciudadanía uruguaya, yo salí en esa campaña a prometer, entre otras cosas, eso, que por primera vez en la historia de Uruguay habría sobre el tema de defensa un gran debate nacional. Ese debate llevó cinco años, que lo cumplimos, apenas asumió Octavio Vázquez. Hubo un debate en el que participó todo el que quiso, todas las universidades, los sindicatos, las agremaciones patronales, las cooperativas, las Fuerzas Armadas. Duró, y hubieron siete talleres trabajando, por lo menos, si no hubo más. Dos seminarios, uno internacional y uno nacional. Los insumos de ese debate, cuyos libros, porque este gran debate que nunca hubo en Uruguay, y no sé si sobre algún otro tema ha habido algún debate así, dieron lugar a la publicación de tres libros, cuatro, algunos de ellos, incluso, prologado por Constanza Moreira. Porque la universidad y la facultad donde ella estaba, tuvo mucho que ver, ¿no?, en esos debates. Luego, los insumos de ese debate los tomó el Ministerio de Defensa, mi querida camarada doña Susana Berruti, y sintetizaron y enviaron al Parlamento como un proyecto de ley, marco de defensa nacional, que por primera vez llegaba a un Parlamento en la historia del Uruguay. Ya ve usted, si se habrá discutido de esta temática, ¿no? El Parlamento dio un nuevo debate, muy intenso, en las dos cámaras, y la ley fue aprobada por unanimidad, repito, unanimidad, en esta legislatura. En la legislatura, no, perdón, en la legislatura anterior, la del gobierno de Tabaré Vázquez. Y la ley, así aprobada, fue promulgada por Mujica a principios de este año. No sé si no la promulgó Tabaré Vázquez, pero sí que se fue a principios de este gobierno. De modo que el ministro Rosadilla, de Defensa, cuando entró por primera vez, junto con el gobierno de Mujica, tenía la hoja de ruta. Acá está, la ley dice todo lo que tiene que hacer el ministro de Defensa. Porque la ley es una ley que nunca hubo en el Uruguay y que establece una serie de cambios nunca vistos en el Uruguay. Y a mí me parece que ignorar todo ese gigantesco debate, que no debe haber habido ley ni tema que se haya discutido tanto en el Parlamento y fuera del Parlamento, y aprobada por unanimidad, me pone, no sé, me deja helado. Me deja helado. Para ir a este Congreso del Frente Amplio, además, hubo comisiones donde estuvimos discutiendo el tema de Defensa. Entonces, que se diga que no hubo lugar de debate o que se esté talenteando ahora con algunas ideas. Todos estos temas se discutieron en esa... Y hay una ley que está vigente, que por primera vez existe, la ley Marco de Defensa Nacional, que le establece al ministro las grandes tareas que tiene que implementar, que son grandes cambios. No son cambios para cinco años, son cambios para varios gobiernos, son cambios de Estado. Entonces usted dice que considera, por lo menos, que ya se dio ese debate de el rol de las Fuerzas Armadas, reducir nuevamente su presupuesto. El debate se puede seguir dando permanentemente. Bueno, la ley dice, es una de las pocas leyes que dice que, como si dijera yo, esta ley debo ser revisada por cada poco tiempo. Así que también es una orden que nos da la ley. Aprobada la ley de defensa nacional, la ley, perdón, la política de defensa nacional que la ley nos obligó a elaborar y que en estos momentos está por aprobarse a nivel de presidencia en el CODENA, que es un instituto creado por esta ley, se podrá entrar a discutir política militar de defensa, o sea, porque la defensa nacional abarca mucho más que lo militar. Y es una de las grandes novedades de este debate, es que la defensa nacional es más abarcativa que lo militar y fundamentalmente es más civil que militar. Gran novedad, ¿no? Gran novedad. Que dice que, entre otras cosas, otros ministerios, frente a las nuevas amenazas que le puedo poner en una cantidad contra la seguridad de nuestro pueblo, contra la tranquilidad de nuestro pueblo, su salud, etcétera, hay hoy en el mundo, en el mundo contemporáneo, en el mundo en el que estamos viviendo, ya no es posible pensar que la defensa nacional se van a encargar cuatro regimientos, ¿no? Y que están solo vinculados al aspecto militar de la defensa. Pero acordado esto, que es un trabajo de este ministerio, junto con Presidencia de la República y otros tres ministerios más, estuvimos discutiendo con el Ministerio de Interior, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas, la política de defensa que se va a aprobar, de acuerdo a lo que malgrató la ley, va a haber que abocarse a discutir la política militar de defensa, a nivel del Ministerio de Defensa esta vez, ¿no? Ahí podemos pensar si las Fuerzas Armadas serán reducidas o serán ampliadas, porque no se puede poner la carreta delante de los huellos, ¿no? En base a qué discusión y en base a qué análisis se llegan a ciertas conclusiones. La senadora señalaba que para reducir, por ejemplo, para aumentar el presupuesto de la enseñanza, una de las propuestas podría ser reducir el presupuesto de las Fuerzas Armadas, reducir la cantidad de efectivos, cambiar el sistema de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas y asimilarlo al que tiene el conjunto de los uruguayos. Sí. No creo que de ahí salga el 6% para la enseñanza. No, no. Bueno, lo planteaba como uno de los elementos. Yo tengo lápiz y papel en mi casa, saco cuentas. Sí, sí. Porque el planteo creo que era disolver el ejército, oírlo no ocurriendo la vacancia hasta que se disuelva por sí solo. Pero eso, si es por inanición y por muerte de sus retiros jubilatorios de sus distintos representantes, va a llevar años, ¿no? Y voy anotando cuánta plata va a quedar libre para sacarlos así, bueno, a ver qué resolver el problema social, ¿no? Estamos hablando de seres humanos, ¿no? Con familias, muy pobres además. También sobre eso. Y así para resolver ese problema va a haber que poner plata. Se señalaba que los soldados son muy pobres. Etcétera, 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 ¿no? Pero los mandos medios decían, bueno, los soldados son muy pobres, los mandos medios no son tan pobres. Sí, son pobres también. ¿De dónde se salga? Los sueldos del Ministerio de Defensa son los más deprimidos de la Administración Central. Y los mandos medios, usted recordará que hasta hace poco, incluso en campañas electorales distintas, yo denunciaba que un comandante de unidad que manda 400 hombres armados de noche es asimetrista, ¿no? Va a parar la olla porque el sueldo no da, porque hay de esos profesionales que tienen nivel universitario. Se habla de capitanes de navío que se jubilan con 50 años, con curaciones de 80 mil pesos. Coroneles y capitanes de navío, sí, porque en la época del gobierno de la calle, no en la dictadura militar, el gobierno de la calle, se dio un, ¿cómo se llama cuando le dan un premio si usted se jubila? Sí, un incentivo, ¿no? Un incentivo para irse. Y se fueron cantidad de coroneles. El incentivo era que si se jubilaba ganaba más que natividad. Pero fue esa... Eso está vigente, pero fue una idea del doctor Luis Alberto Lacalle, ¿no? No, fue una idea de los militares. Fue una idea para sacarse de encima. Era una idea parecida a la que está planteando Moreira. La del expresidente actual de la calle. Usted no se imagina cuántos coroneles se fueron. Se fueron en cantidad. Ahora, eso tuvo un costo. Que lo está pagando toda la población. Le cambio de tema dentro del mismo tema. En diciembre, en la entrevista con el presidente de la República, él nos comentaba que fue su idea la de la reglamentación de la marihuana. Y usted señalaba, es una vieja idea que yo tengo, me contaba recién, desde hace bastante tiempo he escrito mucho sobre eso. Ahora se viene la reglamentación. ¿Cuál va a ser el papel de la Fuerza Armada? Cuando yo era periodista, aunque nadie me leía, es evidente, porque si no, no me estarían preguntando esto. Yo, en la contratapa del libro de la República, mucho antes de todo esto, planteé la legalización de las drogas. Y hice un seguimiento informativo de todo lo que estaba pasando en Estados Unidos, de un plebiscito dramático, como en el Estado de California, lo que opinaban científicos, expresidentes, ex represores de la lucha antidrogas, etc. Pero el tema que lo planteó... No inventé nada. Lo planteó en el Consejo de Ministros y se lo llevaron, ¿no? Los ministros y el presidente. No, en el Consejo de Ministros no, fue en el Consejo de Seguridad. De Seguridad. Es decir, donde justamente se estaba discutiendo la guerra contra el narcotráfico y yo dije lo que ya había escrito hacía mucho, públicamente. Pero, claro, mucha gente a mí no me leía. Creo que nadie, porque parecía una novedad lo que yo dije y yo ni siquiera había inventado nada. Acá el primero que planteó la legalización de las drogas fue Jorge Valls. Públicamente por televisión. Pero hace mucho, ¿eh? Repitiendo una idea vieja también de Milton Friedman, Chicago Boy, fundador de los Chicago Boys. Nada menos, ¿no? Este... El primer legislador que presentó en el Parlamento fue la calle Pou. Y yo lo saludé. Desde mi columna en la República. Me relajaron todo, porque yo saludaba un proyecto de ley de un diputado blanco. Sí, pero yo vengo escribiendo sobre eso. Y se ve que la calle Pou me estaba leyendo. Tengo que sospecharlo, por lo menos, porque... Bueno, después sí, entró otros legisladores del Frente Amplio con proyectos de ley. Y después recién vino donde se planteaba la legalización de la marihuana. O sea, recién después vino una reunión del Gabinete de Seguridad, donde... Cuando se me preguntó qué opinaba de la guerra contra el arqueotráfico, le dije que era una guerra que estaba totalmente perdida desde ese tiempo. Que fue un invento de Nixon, que estaba loco. En el año 81 declaró que el enemigo público número uno de los Estados Unidos era la droga. Y que la guerra de Vietnam la habían perdido porque los soldados norteamericanos habían agarrado para la pichicata. Una extravagancia total. Y le declaró la guerra... A las drogas. Y nos impuso a todos, en Occidente por lo menos, la guerra a las drogas. ¿En predio del Ejército va a ser el cultivo? ¿Ya se han seleccionado los predios o todavía se está trabajando sobre eso? No, eso lo que resuelve la Junta Nacional de Drogas, la gente que está trabajando ahí. Ahí tenemos un delegado del Ministerio de Defensa, que es el subsecretario del Ministerio de Defensa, el doctor Jorge Menéndez. Que si hay algún predio militar apropiado, cosa que se está recorriendo el país para ver si hay alguno apropiado, en él se daría en comodato una especie de préstamo, un pequeño pedazo, porque no precisan los invernáculos para este cultivo mucho espacio, para que se haga este cultivo, que no lo harán las Fuerzas Armadas. Se le daría un comodato a la Junta Nacional de Drogas o a quien corresponda para que use ese pedazo. ¿Y la custodia? La custodia, si es necesario, la podemos brindar nosotros. Como hacemos en las cárceles y como... No es tarea sustantiva de las Fuerzas Armadas, pero es una tarea subsidiaria. Como estamos haciendo en las cárceles, que empezamos provisorio, y como todas las cosas en Uruguay, lo provisorio quedó definitivo, porque ya llevamos una ponchada de años custodiando algunos perímetros carcelarios. En este caso sería igual. Ministro, gracias por haber venido, ha sido un gusto recibirlo. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU. Ministro, gracias por haber venido.